A mí me ha quedado un vacío grande el pensar que hay tantas personas que han fallecido por el coronavirus. Yo creo que cuando vayamos saliendo de esto va a quedar el vacío en la familia. Podemos encontrarnos a lo mejor con personas que estaban en una situación, diríamos, bastante deficiente, pero que eran el símbolo de esas familias, podían haber muerto por una enfermedad natural, y no que han fallecido por un accidente como ha sido el coronavirus, y muchas sin atención médica y además solas, ¿no? Eso es una cuestión que nos interesa. Y luego el tema de las residencias también, porque ha habido comunidades autónomas que son las que tienen verdaderamente las atribuciones y se han puesto una serie de protocolos, como ha pasado en Madrid, como ha pasado al parecer en Valencia y en otras comunidades autónomas, para que determinadas personas con patologías, diríamos, bastante fuertes, no pudieran ir a los hospitales.